¡Buenos días mi gente! ¡Buenos días! Sí, este es Irán, Irán el de Chachareo Matutino, que sí, que ya está con ustedes, hoy es el lunes, lunes, taca, taca, con música de la montaña, música de tierra adentro, mi gente. Aquí está Goyo, aleteando, cantando para que te levantes, sí, contenta, contento. Y Alex, Alex con los cafecitos dulzones, sabrosones, personalizado, el barista del chachareo. Y como siempre, yo con el pico, tazola y el pensamiento de tía, claro que sí. Para que lo leas, sí, lo leas, lo internalices, lo proceses y lo envíes por ahí. Por supuesto que sí, porque para eso es que están las redes sociales para compartir. Y aquí disfrutaremos del chachareo matutino con Irán por el Facebook.